Polly Smith, una chica de 19 años, estudiante de artes en Highwaycom, Buckinghamshire, Inglaterra, fue hace un par de semanas al salón de belleza local para hacerse lo que llaman tratamiento HD de cejas, el cual en teoría te debe dar cejas más pobladas y hermosas. La idea que tenía en mente era poderse ver como una modelo, pero eso no fue lo que consiguió. En cambio, terminó teniendo su peor pesadilla. Un día después del procedimiento, ella dice que apenas si podía abrir sus ojos. Los doctores dicen que ella tuvo una reacción alérgica severa al tinte que se usa en el tratamiento HD. Parte del tratamiento involucra aplicar el tinte en las cejas por 10 minutos. Polly dice que ella se hizo un examen de alergias dos días antes del tratamiento y no hubo ninguna indicación de que hubiera un problema. Terminó teniendo que tomarse un cóctel de antibióticos, antihistamínicos y esteroides. Smith dice que sus cejas han empezado a caerse también. Me hice el tratamiento para obtener bonitas cejas y ahora están peor que nunca, le dijo al Daily Mail. Adork Beauty, donde ella se hizo el tratamiento, dijo que ellos le ofrecieron un reembolso completo y le dieron 20 dólares adicionales para cubrir el costo de los antibióticos. Prash Mangupilla, la dueña de Adork, habló con los proveedores del tratamiento HD y cree que la reacción se pudo haber dado debido a un cambio hormonal. Nosotros le hicimos el test de piel y todo estaba bien con ella, fue lo que dijo. Smith, que espera ser un artista de performance profesional algún día, le está advirtiendo a otras personas para que lo piensen dos veces antes de hacerse algo que podría marcarlos para siempre. Siendo un artista de performance, si mi cara queda difigurada, eso va a impactar en mis audiciones, dijo ella y agregó, no creo que valga la pena el riesgo. Gracias por ver el video.